chicos y chicas muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística tenga la bondad hoy vamos a trabajar la lámina número treinta y dos estamos bien sí ayer trabajamos la lámina número treinta y uno también trabajamos obra literaria por ahí alguien me decía profe y qué tenemos que trabajar en obra literaria ayer se me fue el internet por si acaso debe dibujar y pintar debe dibujar y pintar a los ciclistas en el a ver déjeme ver en el regreso del lámina treinta en el acantilado sí en la página número ayúdeme página número nueve sí de la página número nueve déjeme ver tengo un mensajito por aquí no hay problema mateo tutillo está justificado no hay problema vamos a continuar por lo tanto hoy vamos a continuar con la lámina número treinta y dos tenga la bondad hasta yo cambiar de camarita tenga la bondad de buscarme una reglita y un marcador vamos por ahí ya ok chicos y chicas estamos por acá con la lámina número treinta y dos tenga la bondad trazamos línea en la parte superior trazamos línea en la parte superior debe tener usted ya su marcadorcito trazamos la línea escribimos nombre nombre y apellido ya sabe sea generoso por favor con su nombre sí recuerde que siempre las láminas debe enviar con nombre y apellido y número de lámina con la lámina número treinta y dos hasta ahí le espero hasta ahí voy a esperar perdón es permítame ya chicos habíamos hablado de qué hablábamos en las láminas anteriores de a ver de qué de las de los tipos de fiestas a ver nosotros también tenemos muchas fiestas tradicionales pero también tenemos fiestas personales como que decíamos ayúdeme como el cumpleaños como el cumpleaños muy bien nos encanta festejarnos un cumpleaños que más otra fiesta navidad también nos encanta cuando viene año nuevo dulces muy bien buena comida ok vamos a continuar chicos que más otra fiesta que podemos tener nosotros personal año nuevo personal día de la madre día de la madre día de la madre que pasó recién ahora sí vamos a ver en esta lámina en esta lámina estamos hablando en esta lámina qué fiesta será en esta lámina qué fiesta festejaremos en esta lámina día de la madre año un cumpleaños puede ser un cumpleaños por ahí me decía también puede ser el día de la madre claro que sí podemos hacer día de la madre algo que se nos aproxima también a nosotros algo que se nos aproxima en el otro mes el día del niño en el día del niño muy bien también podemos festejar el día del niño vea también el día del trabajador el trabajador ya pasamos y sí sí también lo podemos festejar muy bien chicos entonces vamos a hacerle un piso en la parte inferior en la parte de abajo vamos a trazar la línea muy bien nos acerca una un festejo sería no es cierto pero cómo debemos festejar el día del niño en donde en casa en casita porque ahora lamentablemente no podemos estar en la escuelita sí pues ya sé que le extrañamos mucho pero igual vamos a ver vamos a iniciar pintando el fondo qué color pintamos el fondo ayúdenme un fondo celeste muy bien vamos a pintar ya sabe cómo pintamos vamos a trabajar aquí en clase mi fondo celeste rapidísimo para terminar aquí mismo en clase no por fin por fin podría pintarle de amarillo claro que sí recuerde que esto es creatividad suya también sí esta es creatividad suya también así que y más si no tiene el mismo color puede reemplazar no nos vamos a entristecer si no tenemos el mismo color cierto usted puede reemplazar con otro color voy a pintar yo solamente la mitad solamente hasta aquí voy a pintar el fondo usted si pinte todo recuerde que yo tengo otro paralelo y conmigo yo voy a pintar solo hasta ahí sí no se olvide que me faltará ahí que me tocará hacer será que ella le dejó y me ayuda que más hago y 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 rapidísimo recuerde que esto es rapidísimo con los pasteles grasos pintamos más rápido todavía aquí ok chicos vamos a continuar vamos a continuar mire yo ya integré bien el color veo que no me queda en espacio sin pintar veo que no me queda en espacio sin pintar por aquí y voy a iniciar pintando la imagen o el dibujo y aquí si me va a ayudar usted con los colores me va a ayudar usted con los colores por donde iniciamos primero con los globos ¿cierto? ¿qué color le pinto? a ver vamos a ver ayúdeme usted ¿qué color le pintaremos? ayúdeme se me fueron ¿quién me ayuda? ¿qué color le pintamos? ¿qué color? profe ¿qué pintamos? con los globitos rojo, amarillo y azul rojo, amarillo y azul y estamos hablando de qué color ay cevitas por ahí me decía un color a ver cevitas ¿qué color? ¿qué color cevitas? amarillo me dice el cevitas ya vamos a pintar amarillo me dijo cevitas cevitas amarillo a ver repítame ahora sí ahora sí le escucho cevitas el color entiendo qué color bueno no 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 el color cevitas no entiendo escríbanme cevitas rojo vamos ya gracias cevitas voy a pintar el color verde cevitas vaya verde también me dice por ahí ya muy bien vamos a pintar el color verde también gracias vamos a pintar tenemos no se me escucha ahora sí ya se le escucha profe ya perdón que ya sabe que yo tengo que estirar mi cabecita mucho para poder pintar acá también y poder hablar sí ya estamos por ahí tengo rojo yo todavía no voy a difuminar voy a pintar los tres los litros y voy a voy a difuminar vamos cevitas me dijo un color verde me dijo cevitas aquí estamos con el verde rapidísimo chicos creo yo voy a pintar solamente hasta ahí sí solamente voy a pintar hasta ahí usted termine de pintar todo otro color que otro color me decían azul azul vamos a ver un color azul vamos a ver el que primero aparezca azul o amarillo tengo el amarillo aquí igual voy a pintar solo la mitad sí voy a pintar solo la mitad hasta aquí si usted desea también puede dejar como muestra y luego se me iguala déjeme ver por acá cnc se le dañó doménica suquilanda doménica suquilanda qué pasó doménica suquilanda actívemme su micrófono por favor doménica doménica todos los espacios voy integrando voy verificando los colores mire que no me queden espacios sin pintar así que no me queden espacios sin pintar mire a ver mi domen se me va a igualar estamos trabajando la página número 32 doménica voy a cambiar el cotonete y voy a difuminar con el color verde cómo estamos cevitas estamos iguales cevitas cadena cómo estamos iguales sí muy bien iguales con el cevitas muy bien seguimos mire integramos bien el color y voy a seguir pintando voy a pintarle su carita de un color rosa no le voy a buscar un color piel aquí sí vamos a ponerle un color rosa un color rosa por aquí ya saben no importa si se me manche manche estas partes más pequeñas porque después también podemos pintar con un lápiz de color sí un lápiz de color o con una pintura que es lo mismo sí estos espacios pequeños ejemplo yo tengo por aquí mire por aquí voy a pintarle de color blanco como el pastel graso es muy grueso entonces yo voy a utilizar solamente un lápiz mire voy a utilizar un lápiz de color o una pintura sí que es lo mismo y vamos a pintar también tengo por acá otro espacio pequeño tengo por aquí otro espacio pequeño mire y también le voy a pintar con una pinturita hasta ahí sí dejamos para difuminar y este bonete qué color le ponemos a ver ayúdeme ayúdeme qué color ponemos ponemos naranja me dijo por ahí ok por aquí tengo un color naranja y lo al final difuminamos todo al final difuminamos todo por aquí un naranja también le voy a combinar con un color vamos a ver qué color un color amarillo amarillo y ver aquí ya tengo el globo amarillo yo qué color le puedo poner rojo puede ser un rojo sí pero tengo vea por aquí a manito tengo un blanco voy a ponerle con un blanco así así ya ¿qué es la cara de qué color rosa? se ve blanco allá ¿no es cierto? no pero es un colorcito rosa sí ¿qué color pintamos acá? yo le quiero pintar de color amarillo sí amarillo voy a pintarle de color amarillo silencienme el micrófono por favor silencienme el micrófono ¿quién está activado el micrófono por aquí? ya tengo color amarillo por aquí ¿qué color pintamos los zapatitos? ¿quién me ayuda? lo mismo de color amarillo amarillo mismo mucho amarillo le vamos a poner otro color otro color vamos a ver un color un color un color un color tengo por aquí pongámosle zapatitos rojos ¿le parece? sí vamos y hasta ahí voy a pintar solo en un zapatito usted pinta el otro sí usted pinta el otro zapatito ¿ya? sí voy a difuminar chicos voy a continuar difuminando voy a iniciar con el color rojo integramos bien el color miren estamos los espacios que están sin pintar miren dando la vueltita al cotonete miren miren tengo otro espacio rojo por aquí no no tengo otro espacio rojo entonces voy a difuminar por aquí un color naranja que tengo por acá difuminar el color naranja hasta ahí mis guaguas miren se va integrando bien el color nos queda por aquí también un colorcito rosa recuerde que usted va reutilizando los cotonetes por favor no contamine con los cotonetes el mismo cotonete guarde para la próxima clase para la próxima clase siga guardando el mismo cotonete una vez que ya acabamos miren integramos bien los colores ahora sí que me ayuda que me falta por aquí repisar repisar no nos debemos olvidar miren por aquí también me faltaba difuminar no nos podemos olvidar de no escuchar vamos bien déjenme ver aquí tengo un espacio muy pequeño miren este espacio muy pequeño qué color le ponemos le voy a hacer con lápiz de color usted sabe que nos podemos ayudar con los lápices de color sí una vez que estamos ahí voy a repisar vamos a ver vamos a ver vamos a repisar por aquí chicos y chicas vamos por aquí también se me olvidó difuminar voy revisando por aquí miren recuerde que siempre debo difuminar no si no si me presenta así yo le voy a bajar dos puntitos por no difuminar sí les recuerdo que algunos solo me pintan y ya me presentan entonces yo por ahí les mando una indicación y les digo falta repisar falta difuminar sí déjenme miren estamos dando ya y estos son los últimos toques que le damos a nuestro dibujo mismo por ahí déjenme ver por aquí un mensaje que tengo a ver ya ok chicos no hay problema ya y vamos repisando ya el dibujo se va aclarando un poco más mire mire como va quedando voy a pasar revisando voy a pasar revisando quién está trabajando conmigo mire ay se nos faltaba nos faltaba de pintar las manitas qué color pintamos las manitas son blanco blanco ya blanco y a ver déjenme ver por aquí solo voy a pintar la una la una ok chicos y chicas mire no se olvide que usted tiene que repisar todo y ya queda terminado la lámina número 32 sí antes de olvidarme tenga la bondad con un lapicito ponga en la parte superior que deberá poner para no olvidar y ducai y portafolio muy bien esto nos toca y ducai y portafolio y ducai y portafolio para no olvidarme y chicos mire por ahí también voy repisando y por aquí nos vamos a cuidar vamos a pasar a la asistencia profe si no tenemos blanco le podemos reemplazar con un piel que es medio claro claro le tenemos que reemplazar ya sabe que si no tenemos el mismo color lo reemplazamos sí no vamos a entristecernos porque no tenemos el mismo color ok chicos siga pintando vamos a pasar rapidísimo a la asistencia tengan la bondad póngase pilas actívenme su micrófono con tiempo a la asistencia que se nos nos no vamos a pasar